¡Campai a todos! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias, ¿no? Porque siempre he venido, nunca he venido con una obra mía, ¿no? ¡Quien ha aplaudido! A todo el público y a todos los que habéis venido, que para mí es una ocasión muy especial de poder empezar a conocer mi carrera y toda la compañía aquí en Japón. Llevo y llevamos mucho tiempo queriendo venir y hacer un buen comienzo. Y bueno, yo creo que hoy es el primer día de un camino y de que podamos venir muchas veces y hacer un recorrido por esta tierra, por esta cultura. Gracias. 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 Gracias.